Bueno, este es un video de los que existen acá en el Corte Bustamante. ¡Vamos! Bueno, este es un video de los que existen acá en el Corte Bustamante. Gracias. 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 Gracias, gente. Gracias. Gracias, gente. Y un saludo para todos los que vean el video, Pauro, y Puro Deporte, no. Puro Deporte es Gerson, lo. Aprende esto, te queda en la cabeza esto.